¿Esto es una cámara? ¡Bitch! Necesito que me ayuden, desde hace rato estoy buscando a la peluca y no la encuentro, o sea, ¡Bitch! No encuentro a peluca por todo esto, ayuda papadíos, ayúdame ¿Dónde estás peluca? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás marica? Dios mío, ¿dónde está peluca? ¡PELUCA! ¡PELUCA! Dios mío, ¿dónde se metió la negra? Si yo la había dejado aquí En este piso yo había dejado peluquita Justamente aquí, en esta cárcel, para que no se me escapara ¡Uy! Yo la había amarrado, marica, yo la había amarrado con cadenas aquí, ahí así, así, así ¡PELUCA! 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 ¡¿Qué tú hacías?! Espérate, espérate Mira, negra, ¿hombo a empezar o no? La primera cosa que tienen que saber de mí es que me llamo Alondra Michelle López Umpierre Aunque esto yo lo había dicho en un video, pero... Fue un fracaso total, nadie lo vio, tú que estás viendo esto, parece que no lo viste Y pues lo voy a decir de nuevo, así que si quieren ver ese video, no lo busquen porque lo borré porque fue un fracaso total Cuando me llega la menstruación, yo no puedo salir para ningún lado Ni para el shopping, ni para la universidad, ni para ningún lugar Tengo que estar en mi casa, en posición fetal, porque es que no puedo salir para ningún lugar, me duele demasiado Voy mucho al baño, voy demasiadas veces al baño, antes de salir para un lugar Cuando me voy de ese lugar, tengo que ir para el baño Si vamos de camino para un lugar lejos, tengo que ir al baño Más o menos, ¿cuántas veces me paro para ir al baño, paluca? ¡Incantable! Soy demasiado miedosa, marica, yo no puedo ver películas de misterio Yo creo que la película más miedosa que vi fue la de Shockey ¡Hola! ¡Soy Shockey! Mi video favorito de todo mi canal, de todos los que he hecho en todo el planeta del mundo mundial Es mamá, no veas este video, es mi video favorito Yo creo que lo mejor del video es el final cuando mi mamá reacciona a que no limpie un culo Y me dio una pela por romperle el plato Pero no, a fregar, no, a fregar ¿A fregar? No ¿Llegó mi mamá? No ¿Llegó mi mamá? ¿Qué les puedo decir? No soy una persona muy sentimental que digamos Yo cuando tú me veas llorando es porque de verdad me dolió O lo siento en el alma o estoy pasándola mal o lo que sea Pero yo para llorar se necesita un montón Peluca ¿Cuántas veces tú me has visto llorar en toda tu vida? Dos Si yo fuera millonaria o por lo menos el dinero me sobrara así como J-Lo Yo tuviera todo mi closet lleno de tenis Yo amo los sneakers, yo amo las tenis No es que no odie los tacos, ni las sandalias, ni las chancletitas Pero lo uso cuando se amerita Pero en mi diario vivir tenis es la que hay Amo las tenis demasiado, es una obsesión Soy enfermiza con las tenis Quiero tenis, quiero tenis La primera vez que a mí esta servidora, Alondra Michelle Le pidieron una foto, yo estaba nerviosa Me acuerdo que fue en la playa Miren esto, me acabo de encontrar Eres la primera, la primera, la primera que me reconoce O sea, literal, ¿cómo tú te llamas? Gabriela Gabriela Yo también estoy nerviosa, tranquila Una vez gente, yo tuve una discusión bien fea y bien fuerte con Papi Rey cuando estaba en noveno grado Incluso él me tiró con un libro, un drama total, bitch Si quieren enterarse y que le hagamos un story time, dale like a este video Para los que siempre me están preguntando cuánto mide Alondra Michelle Mido 4'11 o como dirían en otros países 5.52 centímetros Solamente miren esto 14 años, 18 años Solo digo, solo digo Esta que les voy a decir ahora, no sé si es algo bueno o algo muy malo Pero soy una persona muy caprichosa Soy una persona que lucha hasta tener lo que quiere Esta es muy desesperante para mí Soy adicta a la Coca-Cola, a los refrescos Yo no puedo estar un día tranquila si no me bebo una Coca-Cola Esto que les voy a contar ahora es algo bastante triste, bastante dramático Siempre el que me gusta, yo no le gusto Y al que yo no le gusto, me gusta Lo que me veo de fondo en esa esquina Esto es un dato curioso que muchos de mis amigos necesitan Es un derecho que sepan Mientras más mal yo te trate, es porque más yo te quiero O sea, que si yo te doy con la correa, es porque te amo con mi vida Aunque no te lo digas Ya todo tiene sentido ¡Tráyate peluca! A lo mejor mamalondra me dé bien duro con la correa Por lo que voy a decir, pero no importa, bitch No importa Si yo fuera a tener un hijo, me gustaría que fuera como Yael O sea, me encanta el piquete de Yael, ese nene, otra cosa No sé cómo, ni me pregunten Pero yo sé cuando alguien me miente Puedo anotarlo en su gesto, en su manera de decirlo Yo no sé, pero yo noto cuando alguien está mintiendo Y alguien pueden preguntarle a Peluca ¿Tú has logrado poder mentirme alguna vez? ¿No fuera a vacilar aún? ¿Nunca? Ocho, no, 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 tú siempre me sacas Tengo una hermana menor a la que amo, a la que adoro Con la que disfruto pasar mi hora Pero única no va a decir eso ¡Puedes estarte quieta! Porque estaba con la silla Con la silla para colmo, para hacer más ruido Y men, no la acaban ahora Ella no sé para molestar problemas mentales Tatiana es mía ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Dale like a este video! ¡Ahora le di like! ¡Pero! ¡Está hecha que haga para que te conozcan! ¡Saludan! ¡Y que ya tienen aquí! ¡Hola! ¡No! Dios mío, Dios mío Me estresa a la gente lenta O sea, no puedo por la gente que es demasiado plasta Demasiado tortuga Y yo creo que ellos se dan cuenta Porque rápido me paro Me rasca la cabeza Me pican los hombros La pierna La culi Todo me pica Me la pico No, no, no No me gustan los animales Bastante que soporto a mi hermana y a Peluca Esto me enoja Esto yo voy a hacer una huelga con YouTube Porque esto no puede estar sucediendo Todos mis videos están desmonetizados Bueno, no todos La drama Si tengo 60 videos 59 están desmonetizados Es algo muy triste Yo siempre pobre Nunca impobre Se puede decir que soy una persona bastante orgullosa Yo para Perdonarme, cuesta un poco Pero lo hago si es necesario Y si tengo la culpa Otra cosa sobre mí Es que mi primo favorito De los 28 primos que yo tengo Es Ya él ¿No te gustan las noticias? Tengo una conciencia demasiado débil Yo no puedo hacer cosas malas Porque siempre estoy dándole mente Dándole mente Dándole mente Como que diantre Hice esto mal No pude hacerlo Son muy pocas las personas Que de verdad hacen que me cague De risa Yo me río con muy pocas personas De verdad No me odien por esta Pero se puede decir Que soy bastante pichel Esta es para todos Los que me dicen Que me copio del tipo ese Que dice Te asusto Negativo No Fue que yo le pedí A la maestra permiso Para ir al baño Y para ese tiempo Fue cuando vino El huracán maría Tú sabes Pues yo estoy caminando Por el pasillo alargado Ese que tenía mi escuela Para ir al baño Oscuro Obvio por el huracán Que no había luz Y pues entonces Cuando voy a dar el paso Para entrar al baño De las niñas Sale la conserje De ese tiempo Y me dice Buti a susto Y me quedó Pa que me crean Pa que me crean Escuchen Yo fui al baño En la clase de inglés Pues le pido A ir al baño Voy normal Salgo del baño Y estoy en el pasillito Y tú sabes que ese pasillito Es bien oscuro Pues entonces Me encuentro En ese pasillito Y ella así En random de la nava Me dice Oh que asusto Y yo Odio No me gusta pedir favores Y obviamente No significa que no los haya pedido Claro que sí Mi vez de persona Que se lo agradezco Me han hecho favores Pero no la paso bien Pidiendo favores No me gusta No me gusta estar dependiendo De la gente Yo soy una persona desesperada Y muchos de ellos lo saben Soy una persona Bastante perfeccionista Dime algo peluca Superperfecta Yo creo que esta No me la van a creer Muchos de ustedes Pero es una realidad Soy una persona tímida Que me hace difícil Hacer amigos En la universidad No tengo tantos amigos Que digamos Y todos son amigos De mis amigos Que los conocí Gracias a mis amigos Yo no puedo hacer amistades Solas Se me hace muy difícil Soy una persona Bastante pachosa Ustedes saben Que hace poquito Yo cumplí los 18 Pero no me sirve de nada Tener 18 Porque a mí no me gusta Ir de fiesta No me gusta beber No me gusta fumar No me gusta janguear No me gusta ir para ningún lado Con gente de 18 Con mis amigos No sé si soy la única Pero a mí en lo personal No me gusta contarle Mis cosas a nadie Mis cosas así bien personales Bien íntimas Bien mías No me gusta contárselas A nadie Y si se las cuento A alguno de mis amigos Es porque Le tengo confianza Le tengo el cariño Y le tengo el respeto Cuando tenía como 14 años Yo escribía en un diario Literalmente en un librito Que era un diario Tú sabes Como a los 15 años Lo convertí en un diario virtual Yo literalmente todos los días Me grababa en un video Y decía todo lo que había pasado en el día Todas las cosas que yo pensaba Que sentía A quien odiaba A quien amaba Todo un diario Hoy estamos a 2 de febrero todavía Hoy es la primera vez Que subo un video mío A YouTube No van ni 15 minutos De que lo subí Ya tiene como 40 vistas Y eso es muy grande para mí En verdad Estoy bien feliz Porque también hay comentarios Diciendo que voy bien Y todo eso Y para hacer mi primer video Estoy bien Bien, bien, bien contenta Y espero que les guste De verdad Es lo mejor Yo una vez Estaba en la escuela Y saben qué Me desmayé Siempre que alguien fallece Cualquier persona Artista Familia mía Vecino Quien sea Me choca mucho Como que el tema de la muerte Es un tema del que a mí no me gusta Hablar es algo bien fuerte para mí Algo que yo no entiendo aún Mi primer crush Fue Zach Eifron Lo amo Lo amaré Y lo seguirá miando ¡Amiando! Yo sé que muchas me van a matar Pero nunca de chiquita A mí me lamentara Ahora de vieja Ahora de grande Es que la estoy viendo Mi película favorita De todos los tiempos Es Back to the Future Todas La 1, la 2 y la 3 Aunque mi favorita ¿Cuál es? La 1 No, la 2 La 2, la 2 Porque la 1 No, ya no No me gusta hablar malo Me da cringe hablar malo Siento que esa no soy yo No soy una persona Que están diciendo barbaridades Ni vulgaría Mami, papi En esta se las tengo que dar Soy demasiado vaga Me da paja todo Hasta respirar me da paja a veces Pero si no me muero Así que Tengo que respirar lamentablemente Los youtubers que más me gusta ver Los que más disfruto Los que más me gusta su contenido Son los youtubers de Argentina No soy una persona reincorosa A mí no me gusta la venganza Ni nada de eso Aunque no lo crea A Alondra Michelle Le gusta más dar Que recibir A mí me encanta Que a mí me gusta Dar regalos A mí me gusta Es a este extraterrestre Que no entiendo Qué le está sucediendo En estos momentos A este mojón Yo nunca en la vida Le he dicho Te amo Seguro Segurísima Yo creo que el que me inspiró De verdad A ser tan payasa Es mi actor favorito De toda la vida Desde que era chiquita Jim Carrey Yo todas las películas De ese hombre Las he visto Las amo Me da risa Cuando yo era chiquita Mis muñequitos favoritos Eran los Bayardigan Lazy Town Barney Booty asunto para allá Si a ti te gustaba Barney Por favor Adiós Esto es ley Antes de grabar Yo siempre hago esto El nombre es padre El hijo y el espíritu santo Y empiezo a grabar Eso es como Dios me haga Que este video es un palo Esto yo creo que ustedes No lo veían venir A mí me gustaría Aprender a maquillarme Pero Soy una persona pajera Me da vaga No me gusta llorar Al frente de las personas O sea No lo disfruto Siento que están viendo Como un lado Que nunca han visto de mí Y la última Estoy obsesionada Con la comida de México Que comida tan rica Y tan deliciosa Ustedes tienen Y muchos de ustedes Me han estado preguntando Por la cadenita Oye Tienen que ir a seguir A fiji.clos Este es su Instagram Vayan a seguirlos Ya, ya, ya Mira Déjame decirte Que si vas con el código Booty asunto Como la canción Te va a salir más barata Los dejo Espero que les haya gustado el video ¿Sabes con qué te voy a tapar Ahora la cámara? Con mi pie Chao Booty asusto Y se asustan La caballota se llama Londra Tú sabes que como yo Nadie más La caballota se llama